Música Ellos te quieren aplastar Bot allí tirado como plasta Alcoholizado y dopado hasta decir pasta Con pasta angustiado y drogado No hay duda, te has preguntado Porque en dictadura entraron las drogas más duras Te quieren laborando, alejado del sindicato Trabajando viola sin desacato A su mandato Te quieren bajo el chorro del guanaco Si protestas como pobladores de Ayseno También de dichado Te quieren agobiado y con el 3 Que después con controles mano Veas al Morandé o el 1-3-3 Pa' que respetes la autoridad Te quieren acontado y atrapado por la realidad No quieren en la escuela pero para prepararnos Pa' ser mano de obra barata pa' demandarnos Quieren que la toma se transforme en gesto madera No es broma, toma de la lucha en serio y de debera Te quieren indiferente frente al presente Como un inerte gente obediente Frente al querente a la gente o cualquier dirigente Que represente lo interés y la mente del régimen de la gente Quieren que sigas mirándote el ombligo Porque divididos, vivimos eternamente vencidos Ellos te quieren sí, pero te quieren joder Porque quieren más dinero nuevo y mantener el poder Cada sociedad tiene su organización Que no es casualidad, tiene su planificación Y quienes dominan de arriba son los ricos Ellos te quieren dominado, contrato, secado y sumiso Y si me quieren ignorante, yo me informo Y si me quieren obediente, yo no les compro Y si me quieren derrotado, no hay mano Capitalismo, el cataclismo en el que te quieren atrapado No quieren como un junkie en la esquina Un zombie de la vitrina a un longie Que no jovina conquistando tu vida Compitiendo hasta con tus compis todos los días Condicionado por su fucking ideología Quieren más parche, pero en un cambio estructural Quieren que marche, pero sin tocar su propiedad Quieren que protestemos más o como giles Y ellos cuando quisieron volver al mando, mataron a miles Quieren que llores y mueres un animador de tele Y que ignores el asesinato de Manuel Gutiérrez Quieren que creas que la policía te protege Cuando en verdad son el algón vigía de burgueses Quieren que te conformes con dos putas cambo tres Mientras senadores ganan 16 millones en mes Quieren que lejas los diarios, la TV y los noticiarios De los que son jefes y propietarios, ellos mismos, ¿qué? Quieren que pienses que tu voto es poderoso en verdad Y voten porque en voz igual unos pocos copian al La concepta y la derecha es la misma mierda Representan a la megaempresa, hermano, recuerda Quieren seguir probando y saqueando legalmente Pero ya no hay mano, ya lo están fundando nuestra gente Y es que mientras arriba acumulan capital Abajo acumulamos rap y la fuerza que los va a aniquilar Cada sociedad tiene su organización Que no es casualidad, tiene su planificación Y quienes dominan de arriba son los ricos Ellos se quieren dominar de un contrato cegado y sumiso Y si me quieren ignorante, yo me informo Y si me quieren obediente, yo no les compro Y si me quieren derrotado, no hay mano Capitalismo, el catagrismo en el que te quieren atrapado Luna llena en mitad del cielo Yo en esta cama sin agarrar el sueño Altyazı M.K.